Música Lo primero que ha cambiado han sido las instalaciones, se tuvieron que adaptar todas, un vestuario, todo. Pero creo que igual que ha pasado con la sociedad, que ha ido evolucionando poco a poco, a la Guardia Civil le ha costado, pero ha cambiado creo que mucho. Y que ya no es raro ver en ningún sitio de España a una mujer Guardia Civil. La Guardia Civil se ha modernizado y se ha adaptado a los cambios. En definitiva, ha evolucionado. Pero sobre todo lo más importante es que se ha producido un cambio en la forma de pensar de sus componentes. Se han implantado políticas de igualdad de manera transversal. Y se ha mejorado mucho desde que ingresó la mujer, en los primeros años. Se ha mejorado mucho, pero sin embargo todavía queda trabajo por hacer. Si tuviera que destacar un cambio que se haya producido a lo largo de los años, desde el ingreso de la mujer en el cuerpo, sin duda destacaría el cambio en mentalidad. Gracias a Dios, hoy en día les parece mucho más normal a la gran mayoría de hombres que estemos aquí en la Guardia Civil que hace 25 o hace 30 años. Incluso en la propia sociedad. Nuestras compañeras que ingresaron y que empezaron a patrullar por los campos de España hace 30 años nos cuentan en la mayoría de los casos que muchas personas no querían que atendieran las incidencias las mujeres porque las veían menos capacitadas o incluso menos valientes que los hombres a la hora de afrontar esos problemas. Sin duda alguna la mentalidad de la gente que nos rodea. Creo que se ha avanzado muchísimo y que se han solventado las primeras dificultades u obstáculos que aparecían. Las infraestructuras ya están totalmente adecuadas. La uniformidad está pensada también para las mujeres. La normativa legal también piensa en nosotras. Entonces pienso que ha habido muchísimos cambios. Pienso que ahora mismo hay normalización. Creo que el hecho de que entra la mujer en la Guardia Civil ha llevado a muchos cambios, sobre todo legislativos, como pueden ser derechos de lactancia, derechos de conciliación familiar. Porque ahora el hecho de que tu pareja y tú podáis ser guardias civiles ha llevado a cambios legislativos. También el hecho de la maternidad. Y creo que hay diversas legislaciones que si siguiera hoy, sin estar la mujer en la Guardia Civil, a lo mejor no existirían. El cambio en sí creo que ha ido evolucionando. El cuerpo de la Guardia Civil ha ido evolucionando conforme a la sociedad de hoy en día. Y la mujer, el cambio que ha podido aportar es en ciertas especialidades, como en violencia de género, como en los niños, en maltrato, en el ámbito doméstico, y en ciertas especialidades también que esté nuestra presencia. Bueno, yo creo que la Guardia Civil, como decía antes, siempre se encuentra avanzando y, por tanto, siempre hay cambios. Últimamente han habido determinados cambios en cuanto, por ejemplo, a la conciliación familiar, ya que la mujer en este caso, pues siempre nos sentimos un poco más en un segundo plano, pero bueno, debido a lo que la naturaleza nos ha dado, que somos nosotras las que tenemos hijos, las que pasamos por un estado de gestación, de lactancia, y eso, pues, digamos que nos dificulta, pues, tema de ascensos, tema de cursos, especialidades, que son muy diversas dentro del cuerpo, pero claro, quizás algunas veces sí que es verdad que nos sentimos más limitadas. Y ahí sí que han habido cambios para, digamos, poder mejorar esa parte. Ha habido cambios lentos, pero ha habido cambios. La gente ya se conciencia, estamos un poquito más aceptadas, tanto en la sociedad como en la institución, pero indudablemente esto tiene que cambiar todavía, quedan muchos cambios por hacer, pero yo la valoración que haría sería positiva. Bueno, esa pregunta, curiosamente, he tenido la necesidad, la inquietud de consultarle a compañeros guardias civiles que lo vivieron el antes y el después, y me llegan a decir que la Guardia Civil tuvo verdadero pánico, tuvo miedo, no sabía cómo iba a resolver que la mujer se incorporase a la Guardia Civil. De hecho, corría la pregunta que se hacían entre ellos, bueno, y cuando tenga la regla, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces había una serie de inquietudes, una serie de miedos, una serie de... tenían realmente un gran problema, veían un gran problema con la incorporación de la mujer en la Guardia Civil. El resultado ha sido que la mujer se ha adaptado de una manera natural y ha sido un gran logro. Un gran logro para las mujeres en la Guardia Civil y evidentemente para la sociedad en general, para la mujer y muy especialmente para la Guardia Civil, que la adaptación haya sido buena y haya sido un logro. Eso no quiere decir que no haya un camino todavía muy amplio que recorrer en cuanto a igualdad, conciliación. Efectivamente lo hay, pero sí es verdad que la adaptación de la mujer ha sido totalmente natural. Pues creo que antes la gente estaba acostumbrada a ver una pareja de Guardias Civiles, ambos hombres, realizando las labores propias de nuestro cuerpo. Y ahora esas labores las pueden realizar hombre-mujer, se ve plenamente adaptada a la mujer en el servicio. Sí, he notado que vamos avanzando, pero no he notado... Yo no he vivido una Guardia Civil solo de hombres y donde fuese algo... los compañeros se sintiesen... desplazasen a las mujeres ni nada de eso. Principalmente creo que ha cambiado lo que es la mentalidad del hombre. El haber pasado de tener un compañero a tener una compañera dentro de la profesión tiene que haber sido un cambio difícil de asimilar. La mujer ha sabido ganarse su hueco y su labor en la Guardia Civil y demostrarlo el día a día. El cambio que ha podido haber no es ya por el hecho de que haya entrado la mujer. Yo creo que si ha habido cambios o no es porque se necesitaban, porque se necesitaba que aquí estuviese una mujer que diese... Pues aquí estoy yo y que valgo tanto como cualquier persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!